¿Qué tal Jimena? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. ¿Estás pensando en comprar un nuevo equipo celular? Especialistas en tecnología advierten sobre la presencia de un virus en las versiones copia de los modelos Huawei y Xiaomi, que al utilizar aplicaciones como WhatsApp, activan la descarga e instalación de un plugin sin el consentimiento del usuario. Virus que tiene la capacidad de ingresar a tus documentos, leer tus chat, enviar spam y escuchar tus llamadas telefónicas. Para evitar que seas víctima de este virus malicioso, especialistas recomiendan no comprar tus equipos en lugares no oficiales. Es mejor que lo hagas en tiendas online o físicas de la marca de tu preferencia. Recomendación que evitará que posibles delincuentes accedan a tus datos personales para hacer mal uso de ellos, permitiendo que seas víctima de secuestro virtual, extorsión, robo o algún otro delito cibernético. Además, cada que instales una aplicación nueva, revisa que los permisos que te piden para poder obtenerla no incluyen el acceso a la gestión de llamadas. En caso de ser así, es importante que omitas la instalación. Una alternativa útil para eliminar posibles virus en nuestro equipo celular es quitar el permiso de administrador a ciertas aplicaciones, mismos que les permiten mostrarnos publicidad en cualquier parte de nuestro dispositivo. Los pasos que tenemos que seguir simplemente es dirigirnos a configuraciones. Después aquí en configuraciones vamos a buscar la opción de seguridad. Y aquí en seguridad vamos a buscar una opción que nos permita ver las aplicaciones de administrador. Como ven estaba un poco oculta, si entro aquí en seguridad nuevamente. Y después pulso en opciones avanzadas. Ahí ya me aparece aplicaciones de administración. La opción se puede llamar un poco diferente. Lo importante es que nos permita ver las aplicaciones que están como administrador. Y como ven, en mi caso solo está una. Si yo, por ejemplo, en esta parte tuviera aplicaciones que yo desconozco o que sé que a lo mejor no deberían de estar como administradores, simplemente lo que haría sería desactivarlas. Así que ya lo sabes, si estás pensando comprar algún equipo celular nuevo, hazlo directamente en la tienda online o física de la marca de tu preferencia. Para evitar que adquieras la copia del modelo que buscas y seas víctima de algún virus malicioso. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento. Jimena, regreso contigo al estudio.